Y llegó el saborcito Zahur, zahur Gózalo casco Y báilalo maruchas Y báilalo chupi Chivo, chivo, chivo Ay mamachita Y a bailar Y a furcio ¿Vas a querer un pipichela? Yo pongo cincuenta, cincuenta ¡Déjalo, cincuenta! ¡Cucupa! ¡Riguita! Música Música ¡Cucupa! ¡Cucupa! Música Música ¡Vámonos bailando y gozando! 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 ¡Vámonos bailando y gozando!